Actualidad Meridiana Actualidad Meridiana ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Qué rico! ¡Ey, señores! La Actualidad Meridiana aquí presente en el Meridiano BTV Siempre pues nos honra la satisfacción y el privilegio de tener la compañía de estos dos expertos comunicadores sobre los temas de interés y de actualidad Primeramente, tengo la satisfacción y el orgullo de presentarle a nuestro compañero ¡Ocnie! ¡Ocnie! ¡Ramirez! 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 Es increíble, uno se da cuenta de cómo va tu facturación por la forma en que nos presenta Por la tonalidad que le doy Parece ser que te entraron unos comerciales porque te veo que está allá, allá arriba El indolta alto Cuando llegan los contratos a Domingo Latino Te pones histérico, loca, digo loco, emocionado Domera, preséntate tú, por favor Señoras y señores Ante todo este gran auditorio Los televidentes del Meridiano BTV Aquí está la presencia de una figura súper estelar De la comunicación radial y televisiva Presente con nosotros ¡Domingo! ¡Bautita! 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 ¿Y por qué tú no dices que nosotros somos figuras así? Tú no presentas de forma simple y te presentas con tanto bombo Bueno, señores Definitivamente estamos ante el fenómeno de este tiempo De la comunicación televisiva de la República Dominicana Ha logrado sintonizar con lo que diría alguien O el calificativo, ¿no? De esa cleva insurrecta Que lo ha hecho su líder Ya está aquí con nosotros ¡Alfredo! 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 Mira, tiene dos tonos ahí Por amor a Dios ¿Cómo es? Tiene dos tonos Por amor a Dios ¿Por amor a Dios qué? ¿Tú crees que este hombre es el líder, el representante de la cleva, de la Gurrupel y la Jibuyin? ¡Miradme, maldito! ¿Cómo es? ¡Miradme! No, tú tienes el swing Castillo, Cuavacet ¡Ey, mi hermano! Cuavacet Cuavacet Y pronto viene Cuava Kicks Cuava Kicks va a llegar ya Yo le voy a hacer una pregunta a este país Coño, ¿cómo tú me atribuyes a mí? Yo me refiero a la cleva Yo me refiero a la Jibuyinga ¿Eh? A la Gurrupela Sí Pero yo no soy parte de ella Pero es que si tú tienes liderazgo y lo representa a ellos Tú tienes que ser intrínsecamente parte de ellos No, no creo que una persona El verdadero representante de ese grupo eres tú Esta figura excelsa ¿Quién? Yolanda Martínez Yolanda Martínez Cuavacet Y dile que viene Cuava Kicks ahora Cuava Kicks Para los niños Para revolucionar, para que los niños Que puedan lavar sus partes íntimas Cuava Kicks Y es verdad que Cuava Kicks Le metió internet al jabón de Cuava Así mismo, así mismo Debo decirte que el pueblo de Galilea El pueblo de Galilea Loco con su jabón de Cuava Y ahora es un Cuava Kicks No, porque ahora es simplificado Tú nada más con un poquito Tú te lavas Rabandola Sí, sí Te afeitas Tú te afeitas con eso Hay gente que hasta se baña con Cuava 6 Claro Oye, increíble Dicen que le sale un fresquito ¿Tú todavía te estás bañando con jabón azulito? No, no, yo trabajo el de Cuava El de Cuava Cuava 6 Cuava 6 Cuava 6 Sí No te lo pongas en la cabeza y te sale el tinte Ok Bueno, vamos a los temas Aguántate Señor director Y será cierto Qué barbaridad Lo que dice Panorama Oye lo que dice Panorama Sobre el combustible ¿Qué dice? Vamos a ver Esta falta de transparencia En la compra de combustible en las instituciones Impide evaluar si las instituciones están obteniendo el mejor precio posible por el combustible Lo que abre la puerta a posibles sobre costos Malversaciones de fondo Y yo le pongo Y pago de comisiones Señor director Dale para allá A ti te mandan combustible Pero tú no trabajas en ninguna institución ¿Cómo te lo robas? Pero le sirvo al país Le sirvo al país desde este medio, este escenario Está aquí señor director La sexta edición del periódico Panorama La para informativa de la República Dominicana Llegó como una puntilla Pero esta portada de hoy es épica La portada de los farsantes Así se llama eso Bingo Vamos a ver De las luchas sociales A las mieles del poder Busca la página 14 y 15 para que te diviertas Miren aquí señores Lo principal es farsante Mira al hombrecito senador de la provincia Oye, de las luchas sociales a las mieles del poder Mira al director del FEDA que hablaba muchísimas pendejadas de la corrupción y ahora no ha podido explicar Señor director Mira a la diva, la amiga Domingo No, no, la ministro La ministro La peor ministra de cultura No, eso no es verdad La peor Tú tienes una predisposición a esa dama Ese Ese decía Ese decía Ese dividió el país como el difunto Franklin Almeida Entre PLDistas y corruptos en un momento Y entre él, la sociedad civil Oye, y los demás Sin embargo se hizo rico imprimiendo libros en el Ministerio de Educación Multimillonario en el PLD El senador de aquel lado Antonio Tavera Guzmán El que dijo que sea un hombre honorable Vaya en Educación para que tú veas a quién es honorable El que dice que se gastó 250 millones en la campaña Pero ese no es el farsante Aguante, pongo un culpazo Señor director Y ese que está al lado Tú lo conoces Carlos Pilato Pimentel Pilato Pimentel Míralo ahí Y ese que está al lado Era de participación ciudadana Ahora no ve pecado En ninguna de las compras De la diablura que se hacen En instituciones como la OTI Los contratos de este que está aquí Este es otro farsante Que marchaba verde También Bartolomé Pujals Bartolomé Manuel Roble Ese jodió y jodió con la jodida sombrilla amarilla 200 200 tiene No, lo vacunó Como asesor Luis lo vacunó Y falta ahí ¿Tú sabes quién falta ahí? ¿Quién? Eh, eh, eh La señora Galván Sí, sí Sergio Galván Sergio Galván Del colectivo Mujer y Salud Y Olaya Dutel 200 Viceministra Viceministra De Economía, Planificación y Desarrollo Señor director No, pero ese Ese estaba en el ayuntamiento con Manuel Jiménez Sucio de este Mira Mi hermano Jonathan Jonathan Liriano Jonathan Si yo tiro para afuera de este país Lo que estaba en esa nómina De allá Del departamento de comunicaciones De la gestión De Manuel Jiménez En el ayuntamiento Del distrito nacional De Monto Un santo del altar Es que estos tigres son Era lo mismo ¿Eh? Todito era un grupo farsante Elizabeth De Estoy Harto Elizabeth Mateo Mateo De la secretaria general Del ayuntamiento Del distrito nacional Ya nadie encuentra pecado Ya no hay corrupción Ya nadie está harto Ya la nómina no está abultada Ya la Ya todo está bien Todo está nai Aquí no falta nada Nada Y ese Le están sirviendo al país Desde posiciones públicas importantes Ese hasta pensábamos Que había perdido la chaveta Claudio Camaño ¿Dónde está? ¿Dónde está Claudio Camaño? Pueden entrar ¿Lo quitaron? ¿Y qué es esto? Pon la otra Míralo ahí Míralo ahí a Claudio Voy para allá Búscame la página 14 y 15 Que estaba desplegada Miren En la página 14 y 15 De la edición número 6 Del periódico Panorama Ustedes van a encontrar ahí A todos los que marchaban Verde A todos los farsantes Que hoy Se le esconden al país Ante tantos males Y desmanes De este gobierno Y es que a Claudio Camaño Se le olvidaron los problemas O los 280 mil pesos Le hicieron olvidarlos Claudio Camaño Míralo ahí Claudio Camaño Que participó con el coronel Camaño El papá En las guerrillas El papá Claudio Camaño El papá Pero no él Señor director Con Francis Camaño El papá El papá Claudio Camaño Pero el hijo no El hijo Ah pero es que está el hijo El enganchado Exacto Un enganchado Edmilio Galván Un farsante También es La página Ponmela Tienen que divertirse Leyendo ese periódico La página Maldito Edmilio Galván Míralo ahí Edmilio Galván Ahora yo no sé Donde están los chivos Pero él hizo su trabajo En el proceso electoral Es justo que llega A una posición importante Pero los grandes farsantes Y los grandes ausentes Dice aquí De las luchas Sociales Y voceros de la población A las mieles del poder Y donde está Juan Bolívar El día El principal farsante No 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 Espérate Espérate Ese es un vividor No 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 Un vividor No está irrespetuoso Bolivita Bolivita un vividor Un periodista de prestigio Bolivita un vividor Embajador Embajador de España Oye tú sabes la pendejada Que habló Bolivita De que nombraran a César Medina En la dirección De la embajada De España Y justamente cuando lo quitan Lo mandan a él No porque ellos lo que querían Era poder Envidioso Envidioso Bolivita No 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 Respeten los nombres Sonoros De la historia periodística De este país André André Que hablaba En sus comentarios Todas las tardes En la Z De la acumulación originaria Ahora está allá Como embajador dominicano Ante la UNESCO En París De que ahí él se siente bien Muy divertido Oye Oye esto La primera fotografía De don Andrés L. Mateo fue Una ventana abierta Para señalarle al país Y al mundo Que desde su ventana Se veía La Torre Eiffel Me dicen Que el resentimiento Que tenía con Leónel Era que él quería Esa embajada Y nunca se la dieron Yo no pensé Que don Andrés Era un hombre de esos Porque un hombre De la academia Escritor Un hombre Un envidioso Un envidioso ¿Dónde está Uchilora? ¿Dónde está Uchilora? ¿Dónde está Uchilora? No, no Respeta a Uchilora Pero ¿Dónde está? No se está robando Ya No se está robando No hay abandono Ya Ya Pasaporte funciona bien Otro sepultro blanqueado Ya el metro funciona bien Ya aquí no se va la luz No, no, no Ya aquí no hay problema Eso pagales antes de siempre Y van a seguir Ok Marino Zapete Un periodista Debió estar ahí Debió estar ahí De la miel del poder De la miel del poder No De la protesta De las luchas sociales Y vocero de la población A la miel del poder ¿Cuánto fue que pensionan A la mujer? 197 mil 197 cualquiera Se quita Pero ella tiene un servicio Apretado al país Y a ti ¿Por qué te tiene una pensión Si te cincuenta mil pesos? Oye, oye La Guasona La Guasona Es otra más La Guasona Milagros del Man Espérate Donde yo estoy No se puede hablar mal De Milagros del Man ¿Y quién eres tú Y quién es ella? ¿Quién soy yo? Bueno ve acá Ponme la página principal Del periódico Voy a hablar con Don Miguel Para que te saque Que me saquen Me voy a hablar con un fututo A la Plaza de la Bandera Nadie te va a oír Nadie me va a oír Hasta en el canal de la mona Salgo yo A mí no hay que ponerme antena Para yo verme Ya lo saben Milagros del Man Ha sido la peor directora De comunicación del país Que no aguanta una auditoría Ahí en la dirección De comunicación No me la señales Y ha sido la peor Ministra de Cultura Respeta Milagros del Man Defiéndela Porque tú justificas Somos colegas Somos compañeros Justifica lo que ella está Faltó ahí María Cela Álvarez Otra más No No Un monumento Un monumento A la integridad A la seriedad Al trabajo Es que no tienen que ponerle a ella Porque es que pusieron a Bartolomeo Que fue el que le dio el contrato Al hijo de ella Es lo mismo Entonces sacan esta chimografía Cien millones Cien millones Pendejo Cien millones Al hijo de ella En la otra ¿No dio un servicio al país? ¿No es un servicio? No es nada Cien millones ¿No dio un servicio? No es nada Cien millones Una pregunta ¿Tú tienes calidad Para hacer esos cuestionamientos? ¿Quién? ¿Tistoriar en los medios de comunicación? ¿Quién? Yo fui quien los jubile a todos ¿A quién? A ellos Yo fui quien le dije a este país Que todo era una farsante Que ellos no querían cambios Querían su cambio Y ninguno me han hecho quedar mal ¿Tú sabes por qué? En el día de hoy La República Dominicana Está lidiando Con la presencia Del Fondo Monetario Internacional Y hoy Oye José Luis Malcún Quien fue El gobernador del Banco Central Está muy bonito Yo digo panorama Menos la páginas 2 y 13 Yo no lo leo Mira Porque no creo En que escribe esa vaina Perdóname Mira Yo me respeto Es una opinión personal No que yo me respeto ¿Y qué le importa A mí nadie me puede acusar Nadie me puede acusar Tú sabes que me llevo Un chére de autoridad Y a mí nadie me puede acusar Tú eres un abusador Tú eres un abusador Mira ¿Qué te pasa? Que me acusen a mí Déjame decirle algo Porque este periódico Vino a mi cama No ha sido beneficiado Oigan bien Tú has de una IGP Está ahí de 10 millones de dólares Por mi trabajo Una grango ¿Cómo se llama? Una grango Espérate Miren Aquí hay un trabajo interesante En este periódico En esta nueva edición Sobre el drenaje pluvial De la capital Un editorial Fenomenal Dentro de los temas Que pueden encontrar aquí Y por experiencia propia Es Es La compleja odisea De cualquier dominicano Detrás de que le entreguen Un cadáver En el Inasif Es un desorden Hay un trabajo también Sobre el ciberdelito Que se ha convertido En una epidemia En la República Dominicana Hay un trabajo también Sobre la trata de sangre Oigan esto La odisea En la que se convierte Un dominicano Que necesita sangre En un momento Un maldito negocio Si Dice aquí Trata de la sangre La oscura verdad Detrás de la comercialización Indiscriminada De la sangre En el país No dice nada Mario Lama El afán de los comerciantes En los mercados Desalojo Alza de precios Y pocas ventas Eso es un trabajo también Que trae Aquí Sobre los mercados De la República Dominicana Yo voy a obviar La página 12 Y 13 Que trae Un tremendo trabajo La Ibe Cupira Pero hecho Por un déspota Que aspira Por un déspota Que aspira A ser ilustrado Léalo entero Menos la página 2 y 3 Aquí hay otro trabajo En la edición de Panorama Sobre el método HOM El maldito Método HOM Que ha dejado Sin diputación Sin representación A una gran cantidad De aspirantes En el país Que han sacado 10 15 mil 12 mil 13 mil votos Y sin embargo Quien está sustituyendo El lugar Que debería ocupar Es uno que sacó Apenas 1300 votos Una trampa Que le da Una diputación más Al partido Que más sacó En vez de dársela A un partido minoritario Que sacó más votos La gran masa No entiende Eso que tú has dicho Coño pero Dios mío Que es lo que yo estoy haciendo Aquí todos los días Por eso es que dicen Que este payaso Lo han puesto aquí A nosotros Hay otro trabajo Yo soy que le doy equilibrio Hay otro trabajo Sobre el comercio Entre República Dominicana Está pico y pala Un tremendo trabajo Sobre el desangrado Del estado El mal uso De los combustibles En las instituciones públicas Señor director Es aquí Algunas de las instituciones Del gobierno ¿Y dónde está el combustible? De los hospitales públicos Oigan esto No explica eso La dirección La dirección De servicios De atención A emergencia Extraordinaria Dae 409 millones De pesos En combustibles Pero yo creo Que en Estados Unidos Todas las emergencias Del país completo De los Estados Unidos Que tiene 51 estados ¿Verdad? Creo que eso que tiene Y más de 350 millones De gente No consumen 409 millones De combustibles Pero no se puede Cuestionar eso ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque eso lo dirige El santo Juan Manuel Méndez El santo El ministerio De agricultura 211 millones De pesos En combustibles El ministerio De educación 148 millones De pesos En combustibles El IDAD 137 millones De pesos En combustibles ¿Tú me puedes Responder ¿En qué diablo El IDAD gasta 137? O sea Tiene que ser Que le echa Combustible A todos los aviones El instituto Dominicano ¿Y investigan Ese tipo? Sí El TED 125 millones De pesos En combustibles El INRI 105 millones De pesos En combustibles Eso es anual Anual La CAS 100 millones De pesos En combustibles Ese va preso El ministerio De la vivienda Esos dos van juntos No, no, no Van a hallos No, no, respeta El ministerio De la vivienda 80 millones De pesos Oye, Carlos Bonilla O va preso Por el MIVE O va preso Por las situaciones De su empresa privada Por las estafas Pero yo quiero Que me diga Ahora Miguel Seara Jato De la empresa Privada De ese señor ¿En qué gasta El ministerio Medio ambiente 72 millones De pesos En combustibles Vamos a recibir dos llamadas Perdóname Pero un ministro ambivalente ¿Qué te puede responder? Y el ministerio De interior Y policía ¿Dónde Chu? De Chubacke ¿En qué gasta 70 millones De pesos En combustibles? Bueno, vamos a ver Esto Y mucho más En la sexta edición Del periódico Panorama Bueno, conexión directa Con los amables Telespectadores De Meridiano Ahí está la línea Disponible 809 744 32 Dos llamadas Vamos a ver A lo buenas Señor director Espérate En honor a que El Congreso Nacional Está pidiendo Que se le ponga El nombre De su sala Principal En el Congreso Dique de Eduardo Estrella ¿Qué ha hecho Eduardo Estrella? Para merecer El nombre De la sala De la asamblea Del Congreso Nacional El presidente Del Senado Más tiñoso Más tacaño Más miserable Es ese Dique que el auditorio Se llame A mi se me entregó Un pergamino De reconocimiento Del presidente Del Senado Y por eso está bien Conociendo la trayectoria De 50 años de trabajo En la comunicación De ese celular Torito Que fue el que llevó Esa valla Eduardo Estrella No hizo nada Señor director En plena audiencia Se desmaya Uno de los abogados De Fernando Rosa El señor Gabriel Brugal Yo le mandé El video A la producción Mírenlo aquí Mírenlo Dale audio Para que la gente Lo escuche Va aquí Por último Para recibir La llamada De la gente No hay tiempo Para llamadas Oigan esto La República Dominicana Tiene que pagar Este año Por concepto De la deuda De la deuda Externa Mil setecientos No Mil setecientos Millones de dólares Esa no es la información Señor director Está por ahí Vamos a hablar Con la gente Vamos a ver Que dice Antonio El Monte Que en cuatro años No se resuelven El problema De las edes Ok Ese es un incompetente Dos llamaditas Vamos a ver Contrato Ese iba a todo El programa Con una fórmula Vamos a ver 809-744-3232 Vamos a ver Quien está en línea Buenas Hola Si buenas Adelante Quien nos habla Y desde donde Se habla Domingo Césped De amigo De Alfredo De la Cruz Si Un empresario Domingo Escucha este dato El República Dominicana Tiene que pagar Mil setecientos Treinta y cuatro Millones de dólares Solamente por la deuda Sin la amortización Adelante Es bueno Si Es bueno Es bueno Informarle Mi distinguido amigo Si Que nosotros No podemos dejar De reconocer Que en este momento Están en el palacio Están en el palacio Personas honestas Y que se están manejando Lleva bombas Ya Yo difiero totalmente Respecto a su opinión Domingo Domingo Comete un arrocito Con habichuelas Que está divariando La siguiente llamadita Vamos a ver En contacto con el meridiano BTV Que le echen con con Vamos a ver Participación ciudadana Manuel Iraso ¿De dónde? ¿De dónde? Yo le quiero decir A ese caballero Que ya la campaña pasó Por favor Cambia de canal Ponte a ver otra vaina Ya la campaña pasó Ponte a ver otra vaina Oye Oye Ponte a ver otra vaina Vete a ver Un carajo Que esté en el 9 Que está nombrado en el 4 Vete a verlo a él Ok Bueno Mi señor No se vaya Mi señor Ya estamos No jodas No jodas Ya están los deportes aquí Aguántate Ya están los deportes Buenas tardes Una llamada más Buenas tardes 809-744-3232 Esa es la comunicación Con el meridiano Buenas tardes Y la actualidad meridiana Participación ciudadana Responsabiliza el PRM De la aprobación Del código penal Que protege la corrupción Última llamada Buenas No puede ser Buenas tardes Buenas ¿Con quién hablamos Y de dónde por favor? Edison El domingo este Edison Edison Espérate Edison Edison Espérate Sí Coño Tú escuchaste lo que dijo Ayer Humberto Salazar No ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dije que Abel Martínez Faltó al congreso ¿Por qué? Del PLD Porque anda acompañando A Bryce Valga En el concurso de belleza Por ahí por Europa Son muy amigos Bueno Bueno ¡Tiene la bomba! ¡Tiene la bomba! No hay tiempo para más Señores El Mundo Deportivo presente En el Meridiano BTV Actualidad Meridiana Actualidad Meridiana